A ella no le gustan los bonitillos, a ella le gustan los hijueputas Después de un vlog prende un cigarrillo, para que la nota suba Mami escapa a ti conmigo, mi corazón no tiene sentimiento No te miento cuando te digo, que cuando estoy contigo como que me siento Sin alas puedo volar, te nombro un double day que tiro pa' cerrar Dime babe te invito a viajar, no se si me quieres acompañar Sin alas puedo volar, te nombro un double day que tiro pa' cerrar Me lo puedo imaginar, tu y yo en la olla del mar How you feel? I feel good, yeah OG Kush, botella blue, yeah Tell me baby what you gonna do? Si quieres compra Philly, yo tengo más food I got something for you baby Te recojo a las nueve, ponte ready, yeah Tú eres mi real lady, mami tienes lazy, I feel crazy Siento que puedo volar, cuando a mi lado estás Cuando esos labios tan suaves, me comienzan a besar Solo déjate llevar, nada te va a pasar Prendo un feel y conmigo te elevas y sentirás Sin alas puedo volar, te nombro un double day que tiro pa' cerrar Dime babe te invito a viajar, no se si me quieres acompañar Sin alas puedo volar, te nombro un double day que tiro pa' cerrar Me lo puedo imaginar, tu y yo en la orilla del mar Tú eres mi hola, yo soy el buggy Fumamos y jugamos, Call of Duty Cuando nos dan los monchis, Oreo cookies Yo soy LeBron James y ella es Stephen Curry Tenemos muchas diferencias Pocas cosas en común Amigos desde la adolescencia Pero todavía aún no sé Cómo es que tú me ves Espero que no te enamores, no quiero dolores Mami como que ya yo sé Cómo esto más corre, yo quiero saber Si conmigo te atreves y no juegues de esconder Dime qué vamos a hacer, yo te quiero sorprender Así que vamos a prenderte Sin alas puedo volar, te nombro un double day que tiro pa' cerrar Dime babe te invito a viajar, no se si me quieres acompañar Sin alas puedo volar, te nombro un double day que tiro pa' cerrar Me lo puedo imaginar, tú y yo en la orilla del mar Yow's the move André the Giant Enterfilms De la Real Music baby Neta si We ready man This is the new generation music Black Music Mami escápate conmigo Black Music Mami escápate conmigo Mi corazón no tiene sentimiento Sentimiento Gracias por ver el video